Estamos de vuelta con Sin Filtro y estoy aquí con invitados especiales, estoy con Roberto Sánchez y también con Katsky, el niño más lindo que ha visto en mucho tiempo y están aquí para hablarnos un poquito sobre la segunda edición del torneo escolar de ajedrez Copa RPC Radio. Ok, lo dije todo bien, ¿cierto? Sí, correcto. Lo dije todo bien. Ok, esta es la segunda edición que están haciendo de esta competencia háganos un poquito de cuál es la diferencia del año pasado y la de este año. Sí, correcto. La principal diferencia es que en el año pasado nos limitamos a realizarlo en la ciudad de Panamá con todos los principales colegios y escuelas públicas de la ciudad pero este año lo llevamos a 48 equipos ya de todo el país, incluido precisamente la comarca Novebuglé que ellos se capacitaron, su profesor hace como cuatro años precisamente con nosotros, con Chef Logistics y ya tienen su equipo preparado para participar, así que es una de las cosas que más ilusión nos hace el hecho de que gracias a RPC, al apoyo de RPC y a esta copa se va desarrollando cada vez más el juego ciencia en todo el país. A mí me parece súper chévere porque en mis tiempos ajedrez no era algo que en verdad la gente como que practicaba tanto, tal vez era como un juego pero no se usaba como algo de que uy, como un deporte por decirlo así, como algo que en verdad se estudia y se practica y que se hace torneos y me parece súper cool porque hay mucho interés en eso hoy en día casualmente la hija de Estefanía es súper amante de ajedrez y más y más niños están interesados y ustedes están dando esas oportunidades para que puedan participar ¿Cierto? ¿Casi? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo ajedrez? O sea, practicando ajedrez Como... Vamos a subir esto un poquitito ahí Cuéntanos Como... creo que cuatro, cuatro años Cuatro años O tres ¿Y cuántos años tienes para la gente en casa para que sepa cuantos años tienes? Nueve Nueve añitos y llevas cuatro años practicando ajedrez y vas a estar participando en este torneo Sí ¿Estás emocionado? Sí ¿Cómo te preparas mentalmente para este torneo? ¿Practicas? Sí ¿Practicas bastante? Sí ¿Y te gusta? Sí, me encanta ¡Esta cosita maldita! ¡Me lo quiero llevar a mi casa! Ok, sorry, eso no es la cuestión de lo que estamos hablando Háblanos de dónde va a ser, qué días son, si la gente puede ir y todo ese tipo de información Sí, correcto, esta edición se va a realizar también en Alta Plaza Mall A los amigos de Alta Plaza ahí siempre brindándonos el espacio También en verano hacemos varios talleres, etcétera Y por supuesto es abierto a todas las personas que quieren llegar El movimiento de ajedrez en Panamá es grandísimo en el día de hoy Y bueno, pues por supuesto los invitamos a que participen, a que nos acompañen Son cerca de 250 niños que van a estar ahí siendo los protagonistas y dando el máximo cada día Me encanta, yo estoy segura que la Puchu, la hija de Estefanía va a estar por allá Y me encanta que ven el interés en esto en niños tan chiquitos Que están tomando el interés y que les guste el ajedrez y que tengan estas oportunidades como dije antes De poder desarrollarlo y compartirlo con otras personas Porque no hay nada más bonito que poder compartir algo que te apasiona con otra persona que también le gusta Así que ya saben chicos, el 15 y el 22 de septiembre está abierto al público Pueden ir y pueden disfrutar, pueden conocer a Kasky, el niño más adorable que he visto en mucho tiempo Y tienen redes sociales donde la gente puede buscar la información si se les olvida Dice, ay que día era y la cosa Sí, correcto ¿Qué redes sociales pueden buscar? Precisamente pueden buscar en copa, en Instagram En copa de ajedrez RPC Ahí está el Instagram con toda la información Los videos promocionales Ahí vemos los videos de todos los colegios del país que han estado los niños filmando Para precisamente dar a demostrar su deseo, su motivación de participar en la misma Me encanta Kasky, quieres decir unas últimas palabras Quieres invitar a la gente a que vengan a apoyarte en este torneo Sí ¿Sí? Invitas a la gente ahí y dices Vengan a apoyarme en el torneo Vengan a apoyarme en el torneo ¡Ah! ¡It's so cute! ¡It's so cute!